Ahí tenemos en imagen al Presidente de la República y el aplauso espontáneo de todo el público. Aquí estamos, Presidente. Chile con su Presidente. Todos los chilenos han comprendido que el agravio ha sido al país. Y todos están aquí como uno solo, demostrando esta unidad nacional. Y ahora la comitiva presidencial sigue camino hacia el edificio sede de gobierno Diego Portales, en medio de un mar de gente. Pinochet, Pinochet, es el grito del pueblo aquí en la Alameda. Una verdadera lluvia de papel picado está cayendo en estos momentos desde el edificio de la Universidad Católica para saludar al Presidente de la República. Un momento realmente histórico. Un momento en que el pueblo chileno está reafirmando su fe en los destinos de la patria a través de su Presidente. ¿Cuándo mandatarios en el mundo podrían mostrar este ejemplo? Un Presidente rodeado por miles y miles de ciudadanos en plena vía pública.